Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Retos CSS. En este vídeo vamos a solucionar el último reto que os puse, que yo conseguí hacer con un solo div, y para ello voy a utilizar Box Shadow y os voy a enseñar un truco que descubrí a raíz de hacer este reto en concreto. En el HTML ya tengo el div que voy a utilizar, así que esto lo puedo cerrar, y aquí vamos a crear ese div, vamos a utilizar Shape, y aquí le vamos a dar medidas, vamos a darle un Width de 150 píxeles, un Height de 150 píxeles, y un Background Color, por ejemplo, para que veáis cómo funciona el truco, para daros la teoría antes, Royal Blue, y aquí tenemos nuestro div. Vamos a utilizar aquí un Display Gris, y un Place Items Center, y con esto ya tendríamos el cuadrado en el centro. Vamos a utilizar un Box Shadow, y a este de momento lo voy a desplazar, cero en la horizontal, y 200 píxeles en la vertical, y le voy a dar un color rojo. Aquí lo que ha pasado, imagino que no os sorprende a ninguno, hemos duplicado este elemento, y lo hemos puesto de color rojo. Si yo al elemento principal, le doy un Borded Radius del 50%, pues lo que sucede tampoco debería sorprenderos. Pero, ¿qué pasa si en lugar de desplazarlo 200 píxeles, lo desplazo 100? El Box Shadow, como su propio nombre indica, porque es una sombra, se nos queda detrás del elemento. Y esto lo estamos viendo porque el elemento tiene un Background Color. Pero, ¿qué pasa si no tuviera un Background Color? El elemento se seguiría dibujando, pero no lo veríamos. Entonces, si yo guardo, como veis, el elemento se está comiendo un trozo del Box Shadow. Y este es el principio que he utilizado para realizar este reto CSS con un solo div. Y ahora que ya conocéis la teoría de cómo funciona Box Shadow y este truco, vamos a realizar la práctica en base a esto que os he enseñado. Vamos a quitar este Box Shadow, que ya no me hace falta. Y aquí vamos a usar los pseudoelementos. Vamos a poner .shape before y .shape after. Y aquí dentro las propiedades comunes, que son el content vacío para que se dibuje. Content vacío, ahí. El Position Absolute para que se coloque respecto al Background. El Width de 150 píxeles. 150 píxeles. Y el Height de 150 píxeles. Y también le voy a poner .shape after. Porque quiero que sea circular. Así que, con esto, ya tenemos los pseudoelementos que vamos a utilizar. Ahora solo nos queda darles el posicionamiento y el color a través de Box Shadow. Así que, .shape before. Y a este le vamos a dar un Box Shadow de 100 píxeles. En la horizontal, 0. Y el color, que es este de aquí. Copiamos. Pegamos aquí. Y como veis, ya lo tenemos. Lo que pasa es que no son 100 píxeles, son menos 100. Ahí está. Y ahora nos queda el otro, que prácticamente es lo mismo, pero hacia el otro lado y con otro color. Aquí vamos a poner el After. Y el color es este de aquí. Y aquí 100. Vale. Ya tenemos los dos elementos colocados. Pero no podemos moverlo con Box Shadow porque eso lo que haría sería comerse más trozo de círculo. Si yo aquí, en lugar de menos 100, le diera menos 50, lo que pasaría es que el círculo sigue en su sitio y se va comiendo más trozo. Por lo tanto, esto lo tenemos que mover de otra forma. Y como tenemos el elemento posicionado absolutamente, pues podemos moverlo con Left y con... Bueno, con Left, los dos realmente. La cuestión es que como tiene Position Absolute los pseudoelementos, al padre, que es Shape, le tenemos que dar Position Relative para que se coloquen respecto a él. Y ahora sí, aquí podemos darle Left y decirle 100 píxeles, por ejemplo, y como veis, sí se mueven. Así que, este en lugar de 100 le vamos a dar 50 y al otro le vamos a dar un Left de menos 50. 50 píxeles. Ahí. Esto lo podéis hacer con Left o le podéis decir Right 50 píxeles. Ahí. Y conseguiríais exactamente lo mismo. Como veis, con CSS se pueden conseguir muchísimas cosas con no tanto código como puede parecer en un principio. Al final, es solo practicar y practicar y vais descubriendo este tipo de trucos. Y cuanto más practiquéis, pues más trucos iréis descubriendo. Así que, ahora que está esto terminado, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, compartidlo, que eso siempre ayuda al canal. Y si os gusta este tipo de contenido, os animo a que os suscribáis y le deis a la campanita para que YouTube os avise de todas las notificaciones, porque al final el objetivo del canal es enseñar y cuantos más seamos, pues más aprenderemos todos unos de otros. Así que, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Si te gusta el mundo del desarrollo web, te animo a que te unas a nuestra comunidad de Discord, donde ya somos casi 1500 personas y todos estamos dispuestos a echar un cable. Además, dentro de la comunidad tienes sitios donde encontrar recursos, APIs gratuitas, dinámicas de prácticas, ofertas de empleo y todo esto está disponible completamente gratis para todos vosotros. Así que, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.